Yo, este temita se llama, canta conmigo R-A-D-Y, R-K-R, con nuestras voces Yo, yo, despertas y notas que tu día es gris y sin color Y hace cuanto no te asomaste a admirar las estrellas No te des por vencido, no existe eterno dolor Y aun con todos en tu contra sigue que la vida es bella Yo canto porque siento de mi corazón el ritmo Yo, yo, sonrío en alegría si ya no vuelvo a lo mismo Me apoyo es la familia, la razón porque resisto Ve de frente a los problemas y después canta conmigo Yo, yo, sigue, avanza, ten confianza, veis, sobra esperanza La felicidad no equivale a tener la cartera llena, siente y danza Todo pasa, si hay perseverancia, démonos el lujo de sonreír a los problemas Imaginarte amordazado, sentir que nadie te entiende Por esa alegría en tus mejillas que ses Experiencias aprendidas, usarlas de ti, depende O puedes cantarla la vida, claro como lo hago yo Yo canto porque siento de mi corazón el ritmo Y le agradezco a Dios un día más por estar vivo Me apoyo es la familia, la razón porque resisto Ve de frente a los problemas y después canta conmigo No guardas rencor si alguien te desilusiona De que sirve acumular odio en el corazón Que perdiendo la fe, problema no se soluciona Saca la magia y las palabras, aprende a decir perdón Yo canto porque siento de mi corazón el ritmo Sonrío en alegrías y ya no vuelvo a lo mismo Si me apoyo es la familia, la razón porque resisto Ve de frente a los problemas y después canta conmigo Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Mírame por favor mantente fuerte Sé que te hicieron daño hasta psicológicamente Admiro tus cicatrices pero por valiente Avanza perseverante y con la mente positiva Sonríe a pesar de las caídas No te estanques en el abismo Porque la meta es superarte pero a ti mismo No te dejes llevar por promesas temporales Las relaciones más largas siempre obtienen sus finales Ten en cuenta que en esta vida Nada es para siempre de que te sirve llorar Sé un poco más coherente Que tu felicidad no dependa de una persona La vida es corta, disfruta y ya reacciona Empieza a colorear tu mundo griso como yo Escribe poesía para ser feliz Yo canto porque siento de mi corazón el ritmo Sonrío en alegría si ya no vuelvo a lo mismo Mi apoyo es la familia, la razón porque resisto Ve de frente a los problemas y después canta conmigo Nos pasamos media vida trabajando por un salario Y solo pensamos en el tiempo cuando se hace Disfrutar de los tropiezos, aprender a valorarlo Si no juntas las palmas solo cuando te va más Ya que cuando el sol te quema pides un día nublado Y si llueve te escondes extrañando su calor Es algo cotidiano que tal vez te haya pasado Perdiendo algo solo así descubres su valor Regañas a tu hijo por todas sus travesuras Y cuando te juegan no llegas ni a tomar interés Verás crisis hombre, la inocencia no perdura Y anhelas con el alma verlo pequeño jugar Si hay piedras en el camino aprenda a caminar descalzo Y no te rindas, lo bueno siempre está Acuesta arriba ayuda a tu prójimo sin esperar aplausos Sonrío que no quieras, sorprendele a la vida Yo canto porque siento de mi corazón el ritmo Sonrío en alegría si ya no vuelvo a lo mismo Me apoyo es la familia, la razón porque resisto Ve de frente a los problemas y después canta conmigo Muchas gracias Muchas gracias Lady Hami, 3KR Gracias Prontito van a estar sabiendo del disco que estamos sacando Muchas gracias a mis amigos de Aguayo por la oportunidad